Este encuentro de hoy, lo que hay que decir es que la intención ha sido de ellos y por supuesto van a ser escuchados. De eso se va a traer este encuentro, a escuchar sus consideraciones, sus observaciones, sus propuestas. Levantaremos un acta en lo que se haga el día de hoy para seguir encontrando salidas, pero todo que se base en un consenso entre las autoridades competentes que tienen que ver con esta situación y por supuesto todo basado en un diálogo, que es lo que nosotros insistimos siempre, en que la base de cualquier solución a cualquier problemática debe basarse en el diálogo. De manera que hoy esperamos un conversatorio en el cual los concejales expresen su voluntad, qué es lo que desean y por supuesto la solidaridad que ellos tienen con los empleados de Ferticol.